Hola. Amigos, hoy voy a abrir el BitTorrent y me encuentro con esta mierda. Es un puto virus. Aquí lo tenemos, el llamado Presenocker. Está cobijado en BitTorrent. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Cómo puedo bajar Torrent sin miedo? Lo primero decir que es sabido que BitTorrent, que es de los mismos creadores, más o menos, está igualmente infectado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desinstalar de la forma más segura posible BitTorrent. Para eso lo mejor es usar el programa Rebo Unistaller. Es gratis, no tiene virus y llevo usando siglos sin ningún tipo de problema. Con el mismo, nos aseguramos de que no quede resto de virus. Guardáis, y siguiente siguiente, se instala muy fácil como cualquier programa. Ahora lo abrimos, y buscamos BitTorrent. ¡Gracias! Seleccionamos Avanzado y luego Analizar. Eliminar, Siguiente, Eliminar y Siguiente. Ya se fue al carajo el puto virus. Anuncios, y además te deja descargar Torrents directamente desde su buscador integrado. Integrado, sí. Ahora necesitamos otro programa para los Torrent. Por ello nuestra recomendación es optar por alternativas como Cubitorrent, que además de ser open source viene completamente libre de anuncios, y además te deja descargar Torrents directamente desde su buscador integrado, sin los potenciales riesgos de una marca que ya tiene un largo historial de problemas de seguridad. ¡Gracias! Para que no os canséis de mí, os dejo ya a vosotros que lo trasteéis. El objetivo de este vídeo era, el quehacer con el virus Presenocker, el minearlo de forma segura y ofrecer una alternativa. Yo creo que la alternativa es mucho mejor, se usa igual, pero sin anuncios ni virus. Ya me despido. Darle al like, por el poder del algoritmo y comenta si quieres que haya un tutorial de todas las opciones de este programa para bajar Torrent.